¡Suscríbete! ¿Por eso querías que nos viéramos aquí? Casi. Me voy. Te tardaste demasiado. Ayúdame. Se atascó. La cápsula del tiempo tuvo días mejores. ¿Recuerdas la combinación? Sí, esa... Este es... ¿Bromean? Van a tener que memorizar este código. No siempre estaré cerca para decírselo. Lo recordaremos, sí, lo haremos. Lo recordaremos. Sí, sí, bien. Ahora, ¿qué van a poner dentro de esto? Una cápsula del tiempo secreta. Solo Miles y yo sabemos. ¡Bum! ¡Eso es! En secreto estarás a salvo. Oye, Rick, ¿tomarás el trabajo en Rockson o qué? ¿Por qué? ¿Lo tomarás y no lo hago yo? Quizá espero ver la oferta. Ok, competencia, ¿eh? Pues me están proponiendo algo bueno. Quieren que dirija su grupo de energía limpia. Y ya me conoces. ¡La energía limpia salvará al mundo! ¡Ja, ja, ja! Adoro a mi club de fans nerd. Y, hablando del rey de Roma, Rockson, ya regresó. ¿Recuerdas la combinación, no? Ahm... La secuencia de Fibonacci. ¡Bien! ¡El premio! Digo, el convertidor de energía era bastante bueno. Es cierto. ¿Crees que aún lo exhiban en el centro científico? ¡Eso espero! ¡Vaya! ¡Míranos! ¡Qué bobos! Aunque Rick se ve más cool que nunca. Sí. ¿Le pasa algo? ¿Pelearon o algo así? No. No peleamos. ¡Bien! Estamos bien. ¿Por qué perdimos contacto? Rayos, ya voy tarde. Debo irme. Oye, siento que ambos estamos ocultando algo. La próxima vez, sin secretos. ¿Está bien? Sí. Tal vez. Si llegas puntual. Hasta pronto, chaparrito. ¿Sabes que soy más alto que tú, verdad? Aquí no. Nuestra graduación fue agridulce. Me gustó mucho haber visto a Finn. Debería buscar las otras cápsulas del tiempo. Pero más tarde. Debo ir a casa para el mítin de mamá. Buen momento para usar este pase ilimitado. Teléfono, listo. Tarjeta de metro, lista. ¿La llave de la casa? Sí, la tengo. Vamos, llegaremos tarde. Viejo, juro que te llenaré el traje de nieve. Sigues usando tu traje, ¿no? Sí, ya sabes, por si acaso. Todo va a estar bien. Mira, esta es mi parte favorita de vivir en Harlem. Feria callejera, la mejor comida de la ciudad, música increíble. Sí, esto me gusta. Se ve genial. De nada. Disculpa. Debería tomar lengua de señas contigo el próximo semestre. Ya domino muchas lenguas. ¿Ah, sí? ¿Querías cómo hacerlo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Hola, Gloria. Hola, Miles. Esta es mi novia, Steph. Acaba de empezar de voluntaria en física. Un placer conocerte. Seguro nos encontraremos de nuevo en el refugio. Hablando de eso... No tienes turnos hasta después de las vacaciones. Si seguimos abiertos. ¿Qué dices? Ah, no te preocupes. Disfruta del discurso de tu mamá. Te llamaré después. Qué buen chico. ¿Quieres ir al mitin? Claro. ¿Una salchicha antes de que aplaudió? Tío Aaron, no esperaba verte aquí. Me iré antes de que tu mamá me ira. ¿Quién es? Es mi amigo Ganki. Me ayuda con mi proyecto arácnido. Ajá. Cuida a mi sobrino. ¿Entendido? Lo intentaré, pero no me lo pone fácil. Estoy aquí mismo. Eh. Disfruta el discurso de tu mamá. Viejo, ¿me dijiste? Lo descubrió. Te contaré cuando lleguemos a casa. Suerte, señora Morales. Gracias, Jaime. Mira, a Roxson le interesa mucho la vigilancia constante, ¿eh? En verdad. Buenas noches, vecinos. ¿Recuerdan todo lo que perdimos cuando Roxson demolió este bloque? Oye, ¿estás bien? Sí, es solo que la última vez que hicimos esto con mi papá. La cuna del mejor helado casero en la ciudad de Nueva York. Todo estará bien. Tu mamá cuenta con gente que la cuida. La iglesia de Santa Teresa, cuyo coro llenaba la buchana con música los domingos miércoles. Y ahora, Roxson transporta a Newform, su combustible experimental, por toda la ciudad. Pero no nos dicen los riesgos. Esta plaza es un monumento a todo lo que él ha hecho. No permitiré que la abran. Los olderbrown lo detendrán. Tenemos una cifra cirugía. ¡No hay escapatoria! ¡Armas arriba! Te necesitan. Yo ayudo a tu mamá. ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Es incidio! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Qué enemigo me lo concentraron! ¡Santastron! ¡No hay escapatoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡Ataquaron el nítico equivocado! ¡No te suben el metro y lo haré de nuevo! ¡Many! Llegamos a casa. Nadia llevará a tu mamá al hospital. ¿Qué? ¿Está bien? Se lastimó el brazo al caer. No te preocupes, la estamos cuidando. ¿Y tú? ¿Qué pasa con los Undercut? Este ataque no tiene sentido. Pensé que querían New Form, pero aquí no hay. Debo averiguar el siguiente paso de Tinkerer. Bien. Entraré a mi sistema. Te ayudaré como fuera. ¡Buena idea! Y Ganky, gracias por ayudar a mi mamá. Muy bien. ¡Los detendré! ¡Y a sus pistolas, Luminosa! ¿Qué fue eso? ¡Many! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde estás? ¡Estoy en casa! ¡Pero puedo ir al hospital! No. Quédate donde es seguro. ¡Pero estás herida! ¿Y si te pasa algo mientras no estoy contigo? Mijo, esto no es el ayuntamiento. Todos estamos bien. Quédate donde estés a San Juan, ¿ok? Regresaré pronto. Y hasta te dejaré firmar la entidad. Ok, ma. Nos vemos en casa. Te quiero. Tío, Aaron. ¿Estás bien? Estoy bien. Intenté comunicarme contigo, Luminosa. ¿Dónde estás ahora? Voy al puente Braithwaite. Hubo una explosión. Está bien. Pero si aparece Rockstone, corre. ¿Entiendes? Buscarán a quién culpar por todo esto y no será solo a quien quiere. Bien. Tendré cuidado. No. Esa explosión fue grande. Debo darme prisa. Lo de la plaza fue solo un calentamiento. O una distracción. ¡Ya, ya, ya! ¡Descuria! No. Nos disparemos, ¿quieren? ¡No! Vamos tras el Newform. Ignoren todo lo demás. Desháganse de él. Luego agarren todo lo que puedan. ¡No! 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 ¡No lo ayudaste! ¡No! ¡Lo está desestabilizando. ¡Abajo! ¡Distráiganlo! ¡Distráiganlo! ¡Moruelas! ¡Moruelas! ¡Falma, sí la explosión! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Pero... ¿lo viste? ¡Finkerer! ¡Finkerer! ¡La vi hoy! ¡Si tan solo hubiera... ...logrado atar a Kamo! ¡Esto no es tu culpa, viejo! ¡Estaba tan feliz de verlo! ¡Que no preste atención! ¡Tengo que prestar atención! El puente se está cayendo. Tengo que detener esto. Oh, cielo. Tengo que detener la gente del puente antes de que se caiga. ¡No! ¡El autobús! ¡Salgan todos! ¡No te preocupes! ¡Detengo! ¡Esas personas están atrapadas! Tengo una idea. Hay que estabilizarlo. ¡Sí, sí, sí! Necesito algo para que puedan cruzar. ¡No, no, no! ¡Puedo detenerlo! ¡CesLo de Vendora! ¡Tengo una idea! ¡Mas! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Te tengo. Yo hice esto. Mis poderes. Lo hice explotar. Todos están a salvo. Tras la explosión, el puente comenzó a... El otro Spider-Man está en la mira. ¿Cómo procedemos? ¿Qué está pasando? No tengo idea. Enterado. ¡No! ¡No soy el enemigo! ¿Qué haces? ¡Nos salvó! ¡Déjenlo en paz! ¡Grabaré esto! ¡Ey, guarde ese teléfono ahora! ¡Dije, guarde ese teléfono! ¡Ahora! ¡Quítale las manos del pibón! ¡Fuera! ¡Es la última advertencia! ¡Lo salvé! ¡Vamos! 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 ¡Qué demonios! ¿A dónde se fue? ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Saltó! ¿Lo empujaron? ¿Qué pasó con él? ¡No! 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 jeder! ¡No! Aquí está Simon Kriger para hablar de la destrucción del puente Brightwick. ¡Mire! Stinkerer. Se robó el New Form. No sé por qué. Y es mi culpa que el puente explotara. Eso no es… Tengo que ir a la sede de la campaña. ¿Necesitan algo mientras estoy afuera? Podría traerles dulce de coco. Pensé que renunciarías después de anoche. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? Dije que lucharía por mi hogar. Y es en serio. Pudiste… Pudiste haber muerto. Nuestra familia no se rinde. Ya lo sabes. ¡Mamá! El dulce de coco sería genial. Sí. No te molesta. Para nada. Cuando obtuve estos poderes, pensé que podría arreglar… hacer lo que fuera, como Spider-Man. Cada vez que dices Spider-Man, siempre te refieres al otro. Tú eres Spider-Man. Puedes arreglarlo. A tu manera. spider-man, ahora sí puedes. Roar. Podemos арreglarlo en Mateo. Para nada. Usar security. Verso tu sposóbago en Mateo. Vamos acá. Puede llegar a los pánajes. 3-4 smartphone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no, te veré cuando vuelva en unas semanas. ¿Hecho? Sí, hecho. Gracias. Y suerte aprendiendo, Simcariano. Ay, ¿por qué tienen siete palabras? ¡Suscríbete al canal!